Música Lo primero que hice, por ejemplo, cuando yo fui rector es empezar a buscar personas para los equipos de cada una de las unidades que tiene el rectorado. Y si ustedes van muchas veces al rectorado, pues ya se dan cuenta de que realmente tengo muy poca gente. O sea, dice, el rector no tiene equipo, digo, no, no, el rector no tiene equipo porque tiene los equipos haciendo lo que tienen que hacer. Porque ya no depende solo de una persona, de líder, como tal que se lo suele decir, sino que en verdad ya empieza a consolidarse el equipo. Y que las personas que están en el equipo, en verdad, lo pueden hacer. Se van a equivocar, muy seguro se van a equivocar. Pero el éxito creo que también es haber fallado en un fracaso continuo. Entonces, pues si estás acostumbrado a equivocarte y fallas en esa equivocación, vas a tener un éxito. Quizá llegar lejos es aprender a vivir de tal manera que cada día nos esforcemos por ser mejores. Y que sepamos que si no lo logramos hoy, mañana siempre va a haber otra oportunidad. Yo creo que para que un equipo funcione, deben tener tres elementos fundamentales siempre. La confianza, la cercanía y la alegría. ¡Gracias!